Y a Dios gracias a todos, salió bien. Nosotros, como ustedes saben, a nivel de público conocimiento, la única industria que teníamos hasta en el pueblo cerró, y tratamos de avanzar nuestra economía a través del turismo. Lastimosamente el turismo tiene su fecha de vencimiento y tenemos que fortalecer eso con eventos, así como el de ayer. Tuvimos un evento a nivel internacional con grupos locales e internacionales. Claro. ¿Cuánto es la cantidad de gente que se registró en la zona de Iturbe? Yo creo que 20.000 personas por ahí habrán concurrido en el río. Sí. ¿Se pudo visualizar a través de las imágenes también la cantidad de gente que acudió? Sabemos que el turismo mueve mucho la economía y esa cantidad de gente concentrada en nuestro pueblo, eso es para nosotros muy grande. Intendente, ¿tienen registro de cuánto ingresó a la ciudad, cuánto de dinero? Hablamos del movimiento, aproximadamente para la comisión también de la playa. Las comisiones de la playa hasta ahora están haciendo, o sea, todavía no se hizo la rendición. Sí. Pero yo creo que en el pueblo es incontable la cantidad de dinero que quedó. Sí. Imagínate 20.000 personas que dejen 10.000 veniendo más cada uno, ahí ya te da una cantidad que es muy grande y lastimosamente como te digo, nuestro verano tiene fecha de vencimiento y eso no podemos apuntarle lleno a eso en nuestra economía. Sí, entiendo. ¿Mayores novedades también no se registraron? ¿Incidentes al menos no se reportan de este tipo de eventos? No, gracias a Dios. Trabajamos muy en conjunto con la Policía Nacional. Ayer estuvieron gente de investigación, policía, gente de lince. Y hasta prácticamente vino el temporal y por eso salieron. Nos quedaron hasta terminar el evento, pero nos apuntó muchísimo. Claro. Un evento muy importante que reunió artistas, muy importante también, ¿entendentes? Y sí, hay que resaltar un poco ese sentido. La comisión hizo algo que el pueblo y yo sé que el departamento necesitaba un poco de alegría, como te digo, apuntar sobre esa alegría, apuntar sobre la economía, eso fue grande. Claro. Intendente, ¿a qué apuntará a partir de ahora el municipio también? En este nuevo año, el 2023, que traerá muchos desafíos. Estamos proyectando trabajar un poco. Este año centramos lo que es el gobierno municipal, centramos en el pueblo mismo, en el Cajos Garos, y este año trataremos, estamos apuntando ya a trabajar con las compañías. En muchos sentidos, mejoramiento de caminos, un desafío grande, sabemos, pero que cuanto más grande el desafío, mejor para nosotros, porque queremos hacer bien las cosas. Claro, así mismo. ¿La fábrica de la ciudad de Iturbe hasta ahora no cuenta con mayores novedades para una eventual posible reapertura? Lastimosamente es una empresa privada, no podemos hacer mucho por el gobierno municipal, si llegamos a preguntar, a ver, a averiguar, a llegar a los lugares donde nos dijeron, pero como te digo, es privado y no se puede hacer mucho. Tenemos la suerte de que ahora acá en una de las compañías, que es Concesión Mil, que se tenía una alcoholera, ahora se está transformando esa fábrica, la de Nihualco y está volviendo azucarera ya. Claro, muy importante, no sé qué ayudará la economía de la zona. Y va a mover, no va a tener ese impacto que tuvo la azucarera de Iturbe, pero sí va a mover gran parte de nuestra economía, nos ayuda mucho. Claro. Intendente, ¿cómo han cerrado también en el año 2022 un año también de gestión al frente del municipio? Sí, yo creo que podemos decir que hicimos lo posible por hacer bien nuestro trabajo. Sabemos que, como si ando en el poder, siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente que ve, mayormente la gente de afuera, ve las cosas que se hacen, la gente del pueblo no lo ve, tenemos gente que a cada paso que damos critican la gestión, pero eso es normal me parece. Nosotros solamente estamos abocados a hacer bien nuestro trabajo, tratar de cumplir y levantar nuestro pueblo.